...la preocupación, la angustia de los vecinos, porque hay una persona que está en el mismo barrio ocasionando todos estos problemas y lamentablemente sería un inimputable porque tiene evidentes problemas mentales y nadie se está haciendo responsable, tiene hermanos, pero nadie está a cargo de él. Y en las imágenes es evidente que esta persona tiene un problema, él ha sido llevado a un hospital mental, pero como bien ha dicho Silvio, sería dado de alta en las próximas horas. Ahora, la preocupación de los vecinos se mantiene y ahí se encuentra nuestra compañera Andrea Chavarri porque va a conversar justamente con los vecinos para que nos transmitan cuál es la preocupación mayor que tienen en este momento. Adelante Andrea. Así es compañeras, muy buenos días. Estoy reunida con algunos, solo algunos de los vecinos que prácticamente se mueren de miedo debido a la presencia de este vecino, Javier Cuoman Quintana. Vamos a conversar con ellos. Señora, muy buenos días. Si bien es cierto que él ha sido derivado ya a un hospital psiquiátrico mental, va a ser, digamos, dado de alta en las siguientes horas. ¿Esto les genera temor, me imagino? Por supuesto, porque no sabemos en qué momento va a venir y vamos a tener ese problema latente. Entonces, los vecinos nos manifiestan que él agrede a todas las personas, a todas las personas que se le cruzan el camino, inclusive acá la señora, ella es una de las más afectadas últimamente. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las acciones que este vecino realiza contra ustedes que los tiene todo el tiempo muertos de miedo? Sí, mire, los vecinos que viven acá les pueden decir usted que vive acá, ser frente y que los puede ver a diario. Señora, usted por ejemplo fue víctima de intento de robo aquí en su tienda. El señor vino acá y trató de ingresar a su tienda. Ha ingresado el señor, bueno, él apalanquea la puerta, ha roto todo, ha ingresado adentro. Y ha roto las lunas, ha sacado. Vamos a ingresar a su tienda, por favor, para poder ver cómo quedó, digamos, este mostrador. Usted aquí tiene una bodega bastante surtida. Aquí imagino que tenía algunos productos, ahora está vacía. Los productos llenos, porque el señor... No hay ventanas, no hay ventanas. La luna, porque en realidad él quiso sacar las mantequillas que había ahí, él sacó los panes, sacó todo lo que él consumía en realidad, ¿no? ¿Y usted lo encontró en ese momento? Cuando llegado, él ya había salido afuera y ya se lo quería llevar todo. ¿Qué fue lo que le dijo, señora? Bueno, me dijo, ya, 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 ahora sí, llama a la policía, me dijo, bueno. Y se fue a su casa normalmente, ¿no? Y como él tiene su fierro ahí en la mano, siempre anda con eso, ¿no? Claro, con eso ustedes los amenazan, los tienen vivos. Es amenazante, ajá. Andrea, ¿es la primera vez que usted ha sido víctima de este sujeto o ya en anteriores ocasiones también la ha amenazado? Siempre yo le he atendido a él, siempre ha venido, pero ya todo el mundo los tenía pues, este, asustado, ¿no? Las escucho, compañeras. Sí, Andrea, lo que pasa es que entendemos claramente la preocupación de los vecinos. Yo no podría vivir tranquila y dejar que mis hijos caminen por las calles sabiendo que este hombre está ahí amenazante con un cuchillo, pero también hay que entender que este hombre tiene una enfermedad mental y que hay que ocuparse de él, necesita ayuda. ¿Alguno de los vecinos en algún momento ha conversado con algún familiar de este hombre? ¿Alguno de ustedes, vecinos, ha conversado con algún familiar de este sujeto para mencionarle cuál es el problema y la amenaza que representa para ustedes? Sí, hace 15 días fuimos, nos constituimos a la casa de su hermana, la señora Eva Coman. Hemos ido en comisión para que lo asistan, no tanto para hacer la denuncia y decirle de los problemas que estaban sucediendo aquí en el parque. ¿Cuál fue la respuesta por parte de la familia? Que iba a conversar con sus hermanos, porque son muchos hermanos. Entonces yo atribuyo a la conciencia de ellos para que tengan responsabilidad. Aparentemente esta familia no se hace cargo de él, porque tengo entendido que vive solo hace muchos años, a pesar de que presenta estos problemas mentales. Claro, problemas no los puedo saber porque no vivo yo acá en el mismo parque, ¿no? Claro, pero obviamente él sale, a los amenaza, no es una persona normal. Exacto, ya es el problema de la familia que tiene que asistirlo. Claro, compañeras, bueno, como le dicen las vecinas de aquí que están concentradas en esta zona de la organización, este señor aparentemente no contaría pues con el apoyo de la familia, porque incluso él vive solo en su casa que está a unos metros donde estamos ubicados, ven la vivienda que tiene unos círculos en la parte del tercer piso, esa es la vivienda de este señor y él, me cuentan los vecinos, que vive solo desde hace varios años y que incluso lamentablemente su estado mental empeoró hace aproximadamente dos años atrás cuando su madre falleció y él quedó completamente solo. Los vecinos también me comentan que hace varios, varios años atrás, estamos hablando de 10 años más o menos, él vivía con todas sus familias, una familia muy numerosa, sin embargo, poco a poco fueron retirándose del lugar y pues él quedó completamente solo. Ahora, Andrea, si bien la familia no se está haciendo cargo porque quizás no saben cómo lidiar con una enfermedad mental, las autoridades han hecho algo, sabemos que han sido los mismos serenos de ATE quienes han acudido al llamado de los vecinos y ellos mismos llevaron a este hombre a un hospital mental, pero en algunas horas él tendría que estar siendo dado de alta y va a regresar a la casa y va a regresar al barrio y va a regresar a hacer lo mismo de siempre. ¿Ellos han podido acudir a una instancia superior, quizás al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que pueda hacer algo por esta persona? Señor, ¿alguno de ustedes de pronto ha acudido a alguna instancia superior que no sea la comisaría para conversar de este problema? ¿Por el tema de alguna ayuda con este señor? Porque evidentemente tiene problemas mentales, ¿no? Agradecemos a ustedes la intención de apoyarnos, entonces nosotros queremos, por eso pedimos orientación, nosotros estamos pidiendo a ustedes que nos apoyen para ver cuáles son los pasos a seguir, aparte de las denuncias. Sí, Mabel. ¿Podríamos repetir el nombre del familiar de la hermana, por favor, porque nos lo podrían dar la señora Eva? Sí, señora Eva Coman, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se llama el familiar de la persona? Usted hace un momento mencionó que fue la casa de la hermana. Sí, Eva Coman Quintana. Eva Coman Quintana es el nombre de esta señora, quien es hermana del señor Javier Mabel. Es importante porque probablemente desde el Ministerio de la Mujer ya nos están escuchando, ya se ha identificado entonces a un familiar y cabe apelar en primera instancia a la humanidad, de los hermanos que ven que uno de ellos está francamente en deterioro y tienen que ocuparse de él, de alguna manera tienen que hacerse responsables de que esté medicado o de que esté internado y ver la manera. Probablemente las personas, las autoridades del Ministerio de la Mujer se puedan reunir también con la familia para ver de qué forma se les puede ayudar porque acá hay un interés superior, que es el bienestar de todo el vecindario. Andrea, por favor, específicanos qué zona específicamente de Salamanca es para que quizás las autoridades tengan mayor facilidad y acercarse también a conversar directamente con los vecinos. Esta es la organización Salamanca de Puerto Rico en el distrito de Ate. ¿Este parque cómo se llama, señoras? Daniel Alcides Carrión. Es el parque Daniel Alcides Carrión que está más o menos a la altura de qué avenida, ¿de qué cuadra? Es la altura de las 6 de Paracas, entre Uros y Garcilaso en la Vega. Bien, entonces esa es la ubicación exacta, compañeras, de la dirección de esta organización Salamanca de Puerto Rico, donde pues está ubicada la vivienda de este señor y donde también habitan estos vecinos que están bastante preocupados por su integridad, pero también por la salud de este vecino, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Andrea. A nosotros también nos preocupa porque este caso también lo hemos visto en el distrito de San Borja y también se ha reportado el caso de este acosador que tiene alteraciones mentales, el acosador de Juliana Oxenford, ¿no? O sea, finalmente nosotros denunciamos, los vecinos se preocupan, pero no hay quien defienda a la sociedad frente a estas personas que también a su vez necesitan ayuda. Esperemos que en este caso haya una solución. Muchas gracias.